Música Seguimos aquí en su programa Capital Deportiva Tenemos el gusto de platicar con Luis Jaime Borrego Ya que la próxima semana pues Llegan los tryout Una actividad muy fuerte para la directiva de Sol de Sonora Platícanos Luis Jaime primeramente gusto en saludarte Todas esas oportunidades que vienen Para los jóvenes futbolistas En la disciplina del fútbol indoor Si estamos muy contentos Flaco De poder recibir a la gente Ya la próxima semana los tryouts Tienen la oportunidad de venir a mostrarse a Sol de Sonora Y ganarse un lugar, un espacio Platícanos un poco en que va a consistir Este tryout Platícanos las invitaciones de algunos jugadores Con experiencia en esta disciplina Pero también todo el talento local que se ha invitado Para esta primera actividad de ustedes Como bien dices Flaco La invitación es para todos los hermosillenses Todos los sonorenses Y a nivel nacional también se les hace la invitación Y al extranjero Vamos a tener la presencia de jugadores Con experiencia allá en la liga Entonces pues en espera de contar con toda la gente Que quiera buscar un puesto en Sol de Sonora Ya son dos o tres meses de entrenamiento De ir reclutando jóvenes locales Platícanos un poco sobre las expectativas Que tienen para esta primera actividad Sí, el equipo se mantiene trabajando Ya con 15 o 20 jugadores Que quieren buscar un puesto acá Se han mostrado bastante bien Han mostrado mucha actitud Muchas ganas, muchos deseos Esperemos quedarnos con una base De 10, 12 jugadores La verdad hay mucha calidad en Hermosillo Mucha calidad en Sonora Y también va a ser importante para ellos Mostrarse en esta plataforma Que es la mayor arena soccer league Platícanos un poco de algunos jugadores Que ya confirmaron Que no están seguros todavía con el equipo Sino que vienen también a probar Y para que vean su talento Sí, ahí todos sabemos O el cuerpo técnico sabe Que vamos a tener la presencia De jugadores con experiencia Pero aún así Nadie tiene el puesto ganado Vienen a ganarse acá un puesto A trabajar A esforzarse Y poder complementar El trabajo que se va a hacer En los tryouts Con la gente local Y la gente que de cierta forma Quiere buscar un espacio De otras ciudades De aquí de la república Es una organización Una directiva pues seria Que busca el desarrollo Tanto de los jóvenes locales Como jugadores profesionales A partir del mes de noviembre En tu caso particular Esta experiencia que te está dando Rogelio Ocota Presidente de este club Para dirigir Y ser el timonel De este equipo ¿Qué representa para ti? Bueno, primero que nada Rogelio sabe Que estoy muy agradecido con él Con su gente Que lo apoya a él Desde su área Por esta gran oportunidad Que me dan De poder trabajar al frente De este gran proyecto Este gran equipo Y bueno, es una responsabilidad Y un compromiso Primero que nada con él Con la afición hermosillense Y con el favor de ellos Queremos armar Un buen equipo Para que sea protagonista Dentro de la mayor Y así Dar de que hablar En la liga En los primeros seis meses En Capital Deportiva Le hemos dado el seguimiento Hemos conocido Algunos de los integrantes Que buscan quedarse Con el equipo Pero sin embargo Pues estos tryouts Serán claves también Para los jóvenes locales Sí, como te comento Nadie tiene el puesto seguro Ni locales Ni foráneos Tienen que venir a trabajar A ganarse un puesto A brindarse Al máximo Y poder ser observados Por nosotros Vamos a tomar La mejor decisión Tanto José Luis Treviño Walter Palacios Y tu servidor Para quedarnos Con los mejores 24 elementos Que puedan integrar Soles de Sonora También quiero recalcarte Estaremos trabajando Con 30 muchachos En la pretemporada Después habrá Un segundo filtro Donde ya Daremos a conocer Las últimas semanas De pretemporada Quienes serían Los 24 jugadores Que están contemplados Para ser parte Del proyecto de Soles Recordamos a nuestros amigos Televidentes Que nos siguen A través de la programación Deportiva Y por supuesto Las redes sociales Que la canchita team Será la sede 13, 14 y 15 de agosto A partir de las 8 de la mañana Pues esperemos Que el clima También nos permita Para el mejor entrenamiento Y desarrollo De estos tryouts Pero sin embargo Pues yo creo que Toda esa gente Que asista Jaime Pues tiene que dar el extra Sabemos que ya son Pues algunos jugadores Con experiencia Otros que a eso se dedican Sin embargo Pues el talento local Pues muchas veces Trabaja, estudia Y juegan En sus tiempos libres Pero aquí sin embargo Pues es un circuito Ya profesional Así que lo que buscan Son las cualidades De los futuros Representantes de los Soles Así es Ya como bien mencionas Aquí es fútbol profesional Aquí la verdad En lo particular Me interesa Que se metan a fondo En el equipo Que estén al máximo Con el equipo Porque es lo que necesita Soles Gente comprometida Gente responsable Gente que quiera Trascender dentro De este equipo En esta ocasión Me imagino Que ya se han reportado Gente de Obregón De Nogales Para acá Para el norte San Luis Puerto Peñasco Caborca Porque pues todo Es un entrenador No solamente del futbolismo También del futbol soccer Que ya se han acercado Y le recordamos Los medios Que usted puede consultar Las bases Es www.sonora.com Ahí vienen los datos Y por supuesto Las redes sociales Tanto el facebook Como el whatsapp Así es Como bien mencionas Tenemos la oportunidad De nosotros Como entrenadores Recibir Muchas cantidades De llamadas Incluso de amigos Que ya fuimos Compañeros En otros equipos Buscando una oportunidad Acá Gente de Obregón De San Luis De Navajo De Nogales Toda la gente Será bien recibida Será bien observada Para que ellos También se quedan Con esa tranquilidad De que nosotros El cuerpo técnico Los vamos a observar Al máximo Sé que son pocos días Pero lo haremos De la mejor manera Para que ellos Se puedan mostrar Y también los esperamos Ahí en las redes sociales Que hagan su comentario Que se inscriban Desde la página Que les otorga Ahí Soles de Sonora Para que se puedan inscribir Y esperamos tener La presencia De muchos De muchos jugadores Y ojalá Que también Que los medios Vengan Y puedan tomar Observar el talento Que puedan entrar Todos los muchachos Mucha de la afición Futbolera Se pregunta Cuando ya veremos A un equipo Consolidado De Soles Y más que todo Ante la comunidad Sabemos que se están Haciendo apenas Los trabajos previos Para presentar Un excelente equipo En el mes de noviembre Pero mucha gente ¿Qué es lo que puede esperar De esta directiva Y de este equipo? De la directiva Va a esperar Un proyecto Bueno Un proyecto importante Un proyecto serio Del cuerpo técnico Un cuerpo técnico Responsable Trabajador Humilde Honesto Siempre viendo El bien del equipo Queremos también Ofrecer un buen Espectáculo Espectáculo Perdón Para que la gente Este contenta Y vaya a observar A esos jugadores Locales Y foráneos Que nos tenemos Brindando al máximo Cada partido Subiendo la camiseta De soles Y sobre todo Dando de que hablar En tierras Estadounidenses Y sobre todo También en tierras Locales Para que así Juntos Podamos buscar un objetivo Desde un inicio Cuando yo tomé Este compromiso Esta responsabilidad Dije que este equipo Tenía que estar En las finales Para poder ser protagonista Te agradecemos Luis Jaime Y que vengan los éxitos Tanto para ti En lo particular Como el técnico De soles sonora Como para directiva Y por supuesto Le daremos seguimiento A todas las actividades Muchas gracias Flaco Y gracias a toda la afición Esperen en pocos meses Contar con un equipo Comprometido Y que va a dar espectáculo Aquí en la ciudad Asista Venga Y demuestre su talento Porque usted puede ser La próxima estrella De los soles sonora Nosotros vamos a continuar Con más Aquí en Capital Deportiva ¡Gracias!